¡Vamos! ¡Zumba! ¡Zumba! Y yo no estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí en silencio Si dices de todo lo que pienso Pero este beso lo que traigo adentro ¡Ahí! Y sé mi corazón, he echado de esperar Por este beso que no me quiero dar ¡Ahí! Y sé mi corazón, he echado de esperar Por este beso que no me quiero besar Por ese rito de champán Contigo quiero bailar Para ver si me hacen más Y un poquito de felicidad ¡Zumba! 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 Y yo no estoy mirando desde lejos Ya no puedo estar aquí en silencio Si dices de todo lo que pienso Por eso que es amor que traigo adentro ¡Ahí! Y sé mi corazón, he echado de esperar Por eso que es el beso que no me quiero dar ¡Ahí! No se olvide de chambar, contigo quiero gritar, para ver si así me das, un poquito de felicidad No se olvide de chambar, contigo quiero gritar, para ver si así me das, un poquito de felicidad No se olvide de chambar, contigo quiero gritar, para ver si así me das, un poquito de felicidad No se olvide de chambar, contigo quiero gritar, para ver si así me das, un poquito de felicidad No se olvide de chambar, contigo quiero gritar, contigo quiero gritar, contigo quiero gritar